Buenas tardes, hoy conversaremos con tres artistas que nos hablarán acerca de las dinámicas culturales y artísticas de la plástica nacional. Tres visiones muy distintas, tres estilos muy distintos, pero que abarcan una función fundamental en la dinámica del arte nacional. Bienvenidos a Oxímono. Fragmentos reales de mi memoria inventada es una regresión al pasado y a los 16 años que estuvo Patricia Maríaca fuera de Bolivia. Esta instalación se encuentra ubicada en el espacio Simón y Patiño y tendrá una duración de más de un mes. A continuación nos contará del por qué eligió el grafito el dibujo para generar esta instalación. Me llamo Patricia Maríaca y soy artista visual y mi medio es este, estar creando espacios, creando sensaciones, de manera que otras personas puedan utilizar mis propias imágenes para su propio historial poética. Como tengo una formación pictórica, siempre que hago, por ejemplo, video o cuando uso otro tipo de medio que no sea la pintura, en realidad sigo pintando y sigo dibujando. Por eso mis videos tienen mucho de dibujo y por eso en esta exposición me parecía natural que puedan estar juntos dibujo y video. Y yo creo que ha funcionado visualmente. Sí, mira, la muestra se trata sobre la memoria y entonces una manera de mostrar un poquito estos últimos 16 años que he estado fuera de Bolivia y quería hacer como una historia en la que puedas tú sentir mi recorrido en ese tiempo. Y habían dos posibilidades, o sea, mostrar los paisajes en los que he estado tan distinto, desde Centroamérica al desierto del Sáhara, que los últimos cinco años he vivido ahí con Tuareg. Pero al final creo que para mí, digamos, los lugares se relacionan con las personas más que con los paisajes solos. Y entonces he tratado de mostrar momentos o personas que marcan situaciones importantes para mí. Y cada persona está en un lugar distinto del mundo donde yo he estado y que esas personas siguen viviendo allí y de alguna manera el vínculo está en la exposición. Yo creo que de alguna manera se siente ese recorrido por otras culturas. Estaba en el Museo Nacional y estaba lleno de gente joven. Entonces esa experiencia de ver la cercanía, digamos, de la gente joven con el arte me pareció algo impresionante. Y también, porque no fue solo en el museo, era en todos los espacios, en el espacio cultural de España, también estaba lleno, esa cosa viva del contacto con la cultura no es algo sencillo de lograr. O sea, para eso yo sé que ha habido un proceso muy largo. Mira, yo cuando he estado fuera de Bolivia siempre he tratado de relacionarme directamente con el país en el que estoy porque es una manera de aprender la cultura, de tener un contacto y finalmente de vivir intensamente el momento que te toca. Y yo creo que aquí voy a ser igual, como tú dices, la parte académica a mí siempre me ha fascinado. Y en todos los sitios donde he vivido, he enseñado y he participado con gente de distintas necesidades visuales. Y yo creo que voy a seguir igual. O sea, por un lado está mi trabajo personal, que es este, que ahora les invito a ver. Y por otro lado está lo que yo puedo aportar. Y yo creo que hay que tener un equilibrio siempre en las dos cosas y pienso seguir igual. Yo creo que son instituciones totalmente distintas. Las dos son necesarias, incluso complementarias. De hecho, yo he trabajado la semana pasada otra exposición, una galería particular en blanco. Y se muestra otra cosa, se interpreta de otra manera el espacio y funciona. El funcionamiento de la galería tiene un manejo muy especial y muy interesante. Pero la parte cultural, como una fundación, te da la posibilidad de investigar otras cosas. En las que estás más abierto porque tienes más apoyo, tienes más personal. Como aquí en la Fundación Patiño, donde he tenido el apoyo de expertos en todo tipo. De montaje, de video, los problemas técnicos que he tenido los han solucionado. En la parte de música, o sea, son instancias distintas en las que uno puede desarrollar distintas cosas. Y yo creo que las dos son muy importantes. Yo siempre trabajo de manera indistinta, con fundaciones o con... Lo mismo he hecho fuera. En África he tenido la suerte de trabajar con la mejor galería que existía en este ala de África. En el ala Tugarek, digamos. Y el funcionamiento es, digamos, el mismo. Y el manejo con los artistas es el mismo. O sea, que realmente en todas partes tenemos una cercana igual. Sí, yo creo que hay diversos tipos de artistas y diversos tipos de actitudes frente al arte o de actitudes frente a lo que es lo comercial o lo no comercial del arte. Y en esa gama de distintos tipos de artistas, yo creo que cada país tiene sus mismos grupos. O sea, somos como muy parecidos. De hecho, cuando llegué a Mauritania, yo no sabía hablar francés todavía y menos sabía hablar jazanía. Pero he tenido un contacto directo con los artistas y los artesanos desde muy pronto, casi desde la primera semana que yo estuve ahí. Y la manera de comunicarnos fue dibujar. Entonces dibujábamos y nos entendíamos de esa manera. Incluso, bueno, mi hijo a veces pasaba por ahí y me decía, ¿cómo haces? Se están matando de la risa, pero no se entienden. Y claro, hay un lenguaje común que no cambia, que es el dibujo. Y por eso para mí ha sido importante mostrar esto ahora. Porque en ese primer tiempo que te cuento, dibujábamos sobre la arena. Dibujábamos sobre la arena dibujos preciosos que ellos me... Por ejemplo, yo les decía, ¿se puede hacer esto? Y yo consultaba, ¿se puede hacer esto? Y me decían, ¿puedes hacerlo así o así o no puedes hacerlo? Bueno, todo dibujado. Y pum, trapábamos con la arena. Y esos dibujos que habían sido hermosos desaparecían con un gesto de un humano, ¿no? Para empezar otro. Entonces yo veía que a ellos no les preocupaba esa pérdida de algo hermoso, ¿no? Y yo decía, voy a sacar fotos, pero no era posible, ¿no? Y al final he entendido que eso, más que una actitud, es un proceso de vida, ¿no? En que las cosas a veces no son tan importantes de guardarlas como de tenerlas dentro tuyo o que simplemente viviste ese momento. Entonces vivir ese momento es lo que he aprendido quizás de esta cultura, ¿no? Y es un poco lo que estoy haciendo aquí. O sea, he dibujado en las paredes cosas que me han importado mucho, pero que en enero, y los vuelvo a invitar para que vengan el 28 de enero, vamos a hacer una acción en que volverá todo a la normalidad de la fundación. Taparemos las paredes otra vez. Es como un ciclo vital en el que vuelves a empezar, ¿no? Para mí era muy importante como cerrar mi etapa de viajes para sentir que he llegado y empezar a producir otra cosa ya en Bolivia, ¿no? Bajo un lenguaje narrado con pintura y pinceles, Ángeles Fabri nos cuenta acerca de la inspiración que tuvo para generar esta muestra. Una mezcla de balcones y calles pictóricas de la ciudad de La Paz son las que han compuesto la elaboración de esta exposición. A continuación nos contará acerca de su vida académica y todo lo fundamental para la elaboración de su obra. Desde chiquita me gustaban los lápices, yo no creo que de chiquita es cuando te gusta. Yo me acuerdo que de chiquita sí me gustaba, pero fue muy chiquita. Después empezó el colegio y uno se olvida y hace las cosas del colegio, ¿no? Y cuando salí del colegio tuve una vez un retiro. Y dije, ¿realmente qué? Porque a mí me gustan la literatura y la filosofía tan bellas. Tenía hartas cosas que me gustan, literatura, filosofía o historia. Tenía hartas cosas que quería, ¿no? Y un día que tuvimos en silencio, dije, ¿pero a mí qué me gustaría? Allí encontré, dije, me acordé que lo que me gustaría ser pintora. Y me decía, ¿por qué me gusta ser pintora? Bueno, así fue un día en que dije, no, o sea, yo me quiero ver pintar. Por muchas cosas, por habilidades o por facilidades o no facilidades que uno tiene en su personalidad, ¿no? Yo decía, ¿por qué una facilidad que no tenía, por ejemplo, en mi colegio era cuando trabajo de grupo? Trabajo de grupo, ay, decía, qué bacana, porque no me gustaba ni arrear ni que me arreen. Me gustaba hacer como sola las cosas y entonces era una cosa, ¿no? Que yo no quería trabajar, ni depender que nadie me diga, haz esto, no hagas esto, porque no me gustaba recibir órdenes. Y decía, me gusta trabajar sola, quiere estar sola, ¿no? Me gusta así como estar sola, ¿no? Por eso también dije. Y además que la pintura, la pintura siempre me ha encantado. Toda la arquitectura, el arte, la escultura siempre me ha gustado, siempre. Mira, yo me acordé de la universidad cuando era mi profesor, un señor, ¿no? Y el dibujo, y eran las tardes tan tediosas, porque mira que la hombrita, el dibujito y perfecto. Y eran las tardes dos, tres, hasta que vino Don Gustavo Lara y me dijo, el dibujo es mental. El dibujo es la comparación, es la ubicación. Y me dijo que el dibujo es una cosa reinteresante, ¿no? Que no es estar copiando, sino que es algo mental, ¿no? Es la comparación. Y ahí me empezó a encantar. Y una vez que una vez, por ejemplo, el que es mi esposo, el que era un chico en ese tiempo, me decía, no sé qué, esto es la pena siempre dibujando. Porque Don Gustavo me enseñó a amar el dibujo. Entonces, todo el rato andaba dibujando, dibujando, todo el rato. Y tenía así, de más peles. Y fue porque me hizo gustar el dibujo mucho. Creo que en la vida uno se va haciendo como un hilo rojo, ¿no? Y yo cuando salí de la universidad, me parecía que estaba más formada, ¿no? Que poco, que estudié, que poco, que fue, así, ¿no? Y, pero ahora, digamos, pasando, ya sé, porque recordando ese tiempo, ¿no? Todo importante, todo lo que me ayudaron muchísimo, como ya te dije, Don Gustavo, Enrique Arnal, cada profesor me aportó un montón. Doña Iria Aguilar, me enseñó a preparar las telas, o sea, era gente buenísima la que había en el tiempo que yo estaba. Roberto Barcarce, todo era gente de primera. O sea, yo, pero en ese tiempo yo no valoraba y decía, ah, no, no tengo buena formación, quiero irme. Y le decía a mi papá, se nos iba a la Patricia Maríaca, que me gustó su trabajo. Y le dije, patín, ella me contó cómo era y me animé, y creo que le di una semana para la otra irme a Chile. Y en Chile fue también, ah, me pareció fantástico, ¿no? Y allí hice, traté de ubicar a uno, un profesor de pintura en la Católica, otro profesor de dibujo en la Chile y otras clases particulares. Así estuve como un semestre hasta que el profesor de pintura que conocí, ese me encantó. Ese, digamos, me sacó de lo que estaba haciendo y es un gran pintor, un gran pintor. Que si no fuera que es chileno, estuviera en un lugar mejor ubicado, sea mejor pintado. Yo no hice nada. ¿Cómo uno cambia el mundo? ¿Cómo uno realmente apoya, siendo mejor persona, mejor profesional? Entonces yo veía más bien que, ¿por qué me sentía menos formada? Porque decía, todo es reuniones, todo es política, todo es bla, 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 ¿a qué nos va a llevar? Porque decía, pintura, estábamos empezando, la modelo se ponía, reunión, y a mí me ponía muerta. Porque decía, o sea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a, digamos, ser mejores profesionales? Y estamos en reuniones queriendo cambiar con palabras el mundo, digamos. Y eso a mí me mataba. Por eso yo me sentía en ese tiempo muy mal preparada, decía. Porque, mira, se están haciendo los dibujos o las pinturas seguido y manteniendo una maestría, digamos, buena. Yo estoy así, apenas, digamos, por eso me sentía. Entonces yo, mi respuesta de mí era, creo que era esposarme yo para ser mejor, porque yo represento también a la gente. Entonces, si al elevarme yo puedo elevarme mejor. Eso era lo que yo pensaba. Tú dices, ah, voy a hacer así, voy a hacer, que digamos, que si yo, o sea. Y va saliendo una cosa que tú misma no sabes cómo salió, cómo salió, ¿no? Pero, digamos, todo va en base a las experiencias que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los paisajes de altiplano porque mi papá nos llevaba mucho. Cuando éramos chiquitos al altiplano, porque decía que entre montañas estamos muy metidas. Entonces nos decía, nos llevaba al altiplano en su alta pasear y a ver. Él pensaba que eso nos, como que nos abría los horizontes y nos hacía bien, ¿no? Entonces yo siempre miraba las nubes, las puestas de sol. Entonces eso para mí más o menos. De ahí creo que es que es bien difícil, ¿no? O las puertas, las ventanas. Son cosas que uno va viviendo, ¿no? Llevas como cosas que para ti te gustan o te impresionan. Las ventanas, pero me dicen, ¿por qué haces ventanas? Aparte de que con todo puedes hacer algo plástico, con todo se puede hacer. Depende como Morán, digamos, poniendo las botellas, él pudo hacer una pintura que es solamente como una motivación, un empuje. Pero la botella no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo plástico, lo que llegó a ser la tela, el material. Y que viene a ser otra cosa, ¿no? Viene a ser, digamos, el alma del pintor, digamos. Porque en Morán no ves la botella, ves lo que pintó, el grueso, la plasticidad, el movimiento, el color, los grises. Entonces, no sé. ¿Qué? Extraño. Bueno, como uno, como cualquiera, ¿no? Extraño. Extraño, digamos, cuando estuve fuera. Eso me gustó mucho, estar afuera. Porque como estaba sin familia, entonces vas haciendo un grupo, ¿no? en Chile teníamos un grupo bien interesante con la Patricia, lindo, ¿no?, de pintores y en Alemania también, será porque no tenía familia o era más para afuera que llegaba a ser un grupo de... Entonces, extraño a esa gente que hicimos un grupo entonces, haciendo un grupo de pintores o de personas charlando lo mismo y estando en lo mismo, uno crece que estaba contenta y la Patricia me dice que vos te cierras aquí entonces, pero yo no sé si me cierro aquí o mi familia me llena, digamos, y no buscó a nadie más tal vez, ¿no?, porque cuando era chica y mi familia, como éramos ocho nunca llegaba a buscar amigas porque mi familia la tenía completa, digamos, ya no más pero allá tenía ese grupo, ese grupo de pintores, así, eso es extraño Todos tenemos una lucha en la vida Daniela Lorini, por medio de sus pirograbados y sus acuarelas nos contará cuál es la de ella va muy vinculada a la preservación del medio ambiente y los últimos trabajos que ella ha elaborado van sujetos a toda esta temática Yo estudié arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés Las artes me gustan desde que soy pequeñita siempre he pintado desde chiquitita y bueno, como siempre, la familia surge y te dice no, va a ser artista, va a ser muy complicado mejor escoger otra carrera que te pueda dar un mejor futuro entonces, bueno, al final estudié arquitectura que me gustó mucho porque es un área donde puedes crear mucho y bueno, siempre me ha interesado el medio ambiente porque mi papá es ambientalista entonces, igual, desde chiquita siempre he tenido ese amor hacia la naturaleza, alza la naturaleza, hacia los animales y cuando terminé mi carrera decidí hacer una maestría en medio ambiente que complementa con el trabajo que hago ahora que es siempre vinculado con el medio ambiente con la naturaleza, ecología como si, he empezado a utilizar el óleo porque es un material que me encanta, que me gusta mucho es pastoso, entonces, y no es brilloso me encantó pero yo creo que estudiar arquitectura me ha abierto el mundo hacia la tridimensionalidad entonces, he querido buscar la tridimensionalidad en mis cuadros y aparte de la tridimensionalidad las diferentes texturas es que al tocarlas puedes palparlas de diferente forma entonces, eso es lo que me permite el pirograbado tener las texturas de diferentes líneas, círculos y que al palparlos son diferentes sensaciones y bueno, después de eso he incorporado el tallado que me permite tener bajos relieves entonces, ahí tengo como una tridimensionalidad en algo que puede ser plano y ya, bueno, ahora más adelante como este año en realidad he empezado a hacer ya instalaciones de arte que eso ya es un trabajo mucho más tridimensional que puedes jugar ya con el ambiente con el lugar, con el espacio este año he presentado una instalación para el coloquio de cambios climáticos eran 700 botellas y en cada botella en el interior de cada botella existían todos los efectos de los cambios climáticos como sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad bueno, para explicar un poquito la sequía la he demostrado con tierra que estaba totalmente seca, árida las inundaciones bueno, cada botella representaba un micromundo o sea, el planeta entonces, para representar las inundaciones por ejemplo, la botella que estaba llena repleta de agua o crisis alimentaria donde tenías un poco de tierra y casi nada de semillas que he utilizado en realidad, casi siempre ahora en mis instalaciones utilizo materiales reciclados o que tengan menos impacto con la naturaleza creo que soy de las pocas artistas que se preocupan realmente con estos temas ambientales de ecología no solo en los conceptos que utilizo sino en los materiales que utilizo que son materiales justamente que vienen de la naturaleza y que pueden tener menos impacto hacia ella creo que el arte puede ser un medio para concientizar para cambiar a la gente para volverla más respetuosa hacia lo que tenemos hacia los millones de años de evolución que nos ha dado este planeta y que nosotros estamos tratando de destruir en pocos años mi relación con Francia ha empezado al ganar un concurso para una residencia de arte en un pueblo cercano a París que estuve el año pasado en octubre por dos meses justamente envié un proyecto relacionado con medio ambiente y bueno ahí ha sido ya mi conexión con Francia después de la residencia tuve una exposición en París de las obras que realicé en esta residencia ya este año volví en febrero de Francia empecé con una exposición en la Galería Blanco una exposición que se llamaba Albitan Eterna después he tenido esta instalación para el coloquio de cambios climáticos otra exposición en Francia en una ciudad que se llama Troyes que está a unos 100 kilómetros de París y por último en este año he tenido otra instalación de arte en la Noche Blanca reutilizando las botellas que utilicé en el coloquio pero ya esta instalación trataba sobre el patrimonio natural de nuestra ciudad de la ciudad de La Paz casualidad o causalidad es que en esta emisión tuvimos a dos artistas Patricia Mariaca y Ángeles Fabri que han sido compañeras de estudio y grandes exponentes de la plástica nacional nos veremos en una próxima emisión aquí por Avia Yala TV y Ángeles Fabri